Llegamos, Jaime, como siempre, Pito Curve. Al mal tiempo, buena cara. A lo difícil, más esfuerzo. La vida tiene cosas raras. Y hay lecciones de aprender. Al mal tiempo, buena cara. Con la espalda a la pared. Sé valiente, sentinela. Todo pronto pasará, pasará. Al mal tiempo, buena cara. A lo difícil, más esfuerzo. Al mal tiempo, buena cara. Aunque duela respirar. La vida tiene cosas raras. Y hay lecciones que aprender. Aprender. Cómo fue, cómo fue. Desde Brooklyn, como siempre. La vida tiene cosas raras. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. A ver cómo quedó. Un saludo por ahí a todos. Jaime, le toquenle, como siempre.